Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y nos vemos envueltos en el super evento Superhéroes 2 después de conseguir al Doctor Cangrejo último premio del evento Superhéroes 2 y de este acto número 3 me quedan 9 horas 32 minutos y voy a gastar los cromos fabricando decoraciones en la tienda del coleccionista por ejemplo la bomba atómica con dar 170 cromos se fabrica, vamos allá ¿es probable que hayan desactivado esta bomba? pues no lo sabemos, la voy a colocar nada más y nada menos que muy cerquita del laboratorio del Doctor Lenny todo ya se ha quedado clavada en la tierra, queda preciosa vuelvo a la tienda a ver que más puedo fabricar el tendedero heroico ya le tengo, la briqueta de carbón también el caballo pintado que también lo tengo el transformador de alto voltaje el paquete de cubos de basura también lo tengo pero bueno si puedo fabricar alguno más lo mandaría al inventario solo son 170 cromos tengo 4.300 un paquete de dos edificios de Ciudad Zenith el buzón de Ciudad Zenith que ya lo tengo fabricado y bueno como tengo ya todo 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 fabricado vuelvo a fabricar un buzón de la Ciudad Zenith por cintas centagromos este lo voy a colocar aquí cerquita al lado de la langosta muerta y para que más ya todo lo que fabrique va a ser repetido como puedes ver aquí hay 3 buzones de correo varios cubos de basura el paquete de dos edificios de Ciudad Zenith también lo tengo hecho el transformador de alto voltaje bueno, el paquete de dos edificios son 945 cromos lo voy a fabricar ya sabéis que no me gusta poner edificios repetidos pero va a ir claramente al inventario eso es, se han añadido a tu inventario 3 edificios me ponía el paquete 2 claros, paquete 2 porque en el acto 2 era paquete 1 puedo seguir fabricando alguna cosilla más en esta tienda de coleccionista me quedan 3.200 cromos voy a gastar lo máximo posible dejándome algunos para por si hay algún reto 170 más en el buzón voy a guardar y nuevamente a la tienda del coleccionista cositas interesantes que pueda hacer para dejarlas en el inventario y si acaso ponerlas en Springfield Haze que es donde no están vistas por ejemplo la farola doblada otra por 170 cromos y una vez que está hecha pues la guardo también puedo fabricar incluso otra y así las puedo poner en una avenida de Springfield Haze quedarán bastante bonitas lo que no quiero hacer es gastar dinero en comprar más mejoras de tierra las estoy guardando para cuando haya otros eventos para que todo esté un poquito más compacto no esté tan separado otra farola doblada por 170 venga, otra bomba atómica ya la pondré donde quiera en el caso de gastar todo este montón de cromos que he conseguido en estos 42 días de evento exagerado la guardo vamos a ver que el tendedero heroico pues por qué no siempre viene bien un tendedero en cualquier lado 210 cromos ¿qué hago? me quedan 2200 cromos vamos a repasar a ver qué me puedo comprar o qué puedo fabricar mejor dicho hombre, un caballo pintado pues por 790 ¿por qué no? siempre se puede esconder ahí en cualquier granja o en cualquier sitio o en el estable incluso que conseguimos en el evento del oeste pues venga otro que va ahí a guardar y con los 1400 que me quedan 335 me los puedo gastar en un transformador de alto montaje que puedo colocar en cualquier sitio también por supuesto 1073 que voy a dejar por si algún reto me pide fabricar algún objeto pues nada más aquí doy por finalizado el evento en la tienda del coleccionista espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando los Simpsons con el super evento superhéroes 2 hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!